Trabajo de la Cámara Trabajo de la Cámara Trabajo de la Cámara Trabajo de la Cámara Vamos a ir Para calibrar ¡Cómo se ve la puta voz! ¿Está listo? Sí 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 Trabajo de la Cámara Trabajo de la Cámara Trabajo de la Cámara Sonido de la Cámara Trabajo de la Cámara . ¡Án! ¡Ya! ¿Puedo decir que se despliega? ¿Quieres que los satélites se despliega? ¡Uff! ¿Dónde? 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 ¡Ah! Los satélites, los motos y los videos ¿Quieres que se despliega? ¿No? ¡Ah! ¿Por qué se despliega? ¡No! 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 ¡Mira, boludo! ¡No se mueve! ¡Mira el viento que hace! Ahí está, tiraron una foto ¿Y a dónde guardas la foto? ¿En la Memory Park? ¿En la Memory Park? ¿Se tiene, no? La foto ahí, y la después la trapea ahí Entonces, como a tres pies y altura uno baja en el nivel y el mismo se va aquí ¡Severry Low Power! ¡No! ¡Nos vemos el video! ¿Se da? ¡No! ¡No! ¿Se da? ¡No!